muy buenas a todos chavales bienvenido un diamada y la y vamos a continuar por donde lo dejamos el último día vale después de acabar las zonas de cuarentena del dlc de cocina y cargo cocina y carga o algo así no me acuerdo y hoy vamos a jugar a la horda de bozak vale ya tenemos daylight el rey que jugaremos posterior a se llama al following de following vale primero va a ir de following y después va a ir el rey y habremos completado todo el contenido descargable vale o sea todos los dlc y todo de daylight 1 así que a ver si estamos en la torre de breken estamos en la torre de la ciudad vieja o estamos en a tomar por culo psicópata a ver un momento misiones el rey piedra de aves tres piedras para ver la cámara del tesoro vale bueno pero eso ya es otra cosa chavales vámonos a la horda de bozak porque recordamos que hicimos la prisión de harran ya entonces nos vamos aquí vea el estadio vale entonces tenemos que irnos a ver tú que tienes para mí bate mortal de béisbol pintura alemana machete oscuro pequeña navaja los cojones a ver vender tengo algo de valor sí bueno bueno algo de valor algo bra digo yo tenemos que ir a la torre bueno la torre no la tenemos lejos perfecto chavales estamos ready para ir al estadio vale a ver a ti tengo algo que darte chavales vamos al lío la horda de bozak es una competición muy peligrosa muy recomendable jugar con otro en modo cooperativo sí vamos a ver cuán peligrosa es chavales lucha para sobrevivir una serie de pruebas cada vez más difíciles tiene tres intentos por cada una antes de tener que volver a empezar todas están cronometradas y el tiempo total se registra los marcadores perfeccionó tu tiempo y ganar recompensas especiales para el juego principal me está cagando el cabrón ojo que hay hasta cinemática hermano no te hará trizas así es te observamos en todo momento estás en nuestro juego un juego de vida o muerte las rejas posibles gana o muere de pie haz lo que te digamos si no ojo ojo chavales y gana arco de bozak vale ah que como lo oyes la bomba de tu tobillo acaba de activarse a ver si tienes el fuego de tiempo para desactivarla joder cobra tu premio supongo que te lo mereces bueno vale me sirve ya era hora de aumentar la presión matalos o la bomba explotará ya se va a reventar correcto correcto no creerías que hemos terminado ¿verdad? acabamos de empezar no creer no creer I no creer no creer no creer perfecto desactiva la bomba, ostia no me había cocao adesso dios no me había, uff, no lo había visto a ver a ver mata todo lo hizo en el limite de tiempo ostia puta no me había, uff, no lo había oportunidad no me había, uff, no lo había puesto a ver uff 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 Este juego no es para los débiles ni los lentos. Hombre, ya me lo imagino, compadre. Bravo. Se ve que prometes. Ok, vamos a ver. Encuentro la caja con el detonador y desactívalo. Hostia, ¿qué es esto? Hay hambre. No puedes correr más. O es cierto que no mereces vivir. No es tan fácil. Quedan cuatro cajas, pero solo tres tienen interruptores. Tome un segundo extra. Te harán falta. ¿Quieres tu libertad? ¿Y quieres? Pues lucha por ella. Lucha. Lucha. Bueno, pues... Vamos, en orden. Digo yo. No, no me jodas que tengo que empezar. Vale, vale, no. No tengo que empezar de nuevo. Vamos, guys. Ok, 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 ok. ¿Cómo? No, hombre. A ver. Vale. No puedes correr más. Ah, ok. No puedes correr más. No puedes correr más. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? 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 No me sirve el sable este, la verdad. A ver. Me imaginaba que sea la última. Yo creo que está hecho para que sea siempre la última. A ver. Un momento, chavales. El sable este no mete una mierda Nuevo cupón de Bozak Adolesa todos los puntos de control Dentro del tiempo Vale Vale Que soy mal Uy, que paranoia Y hay que hacer cabrón Para hacer estas pruebas Este es el nieto de Sau A ver Ok, ok, ok Uff, ok Vale No está mal Nada mal Pero te queda un montón de mierda que atravesar Busca y destruye Ah ja, todos los matadores oh ahora es que hay aquí ostia venga, venga, venga está muerto hermano, no me lo puedo creer es que estaba muerto, tío que lo he matado bien hecho, soy un hombre de palabra, mereces la recompensa es que mira la bugeada, o sea esto porque tardan en morir bien hecho soy un hombre de palabra mereces la recompensa hijo de puta estos tienen un golpe vale estos solo tienen un golpe lo mereces pero si quieres ganarnos no puedes frenar corre como nunca antes habías corrido tu hostia puta que dice no hombre de los que vomitan, no tío sigue mirando un superviviente de verdad no se rinde hostia puta que me caigo no, no, si yo no me rindo, amigo si yo lo que pasa es que eres un poco cabrón ya hostia de loco mira esto debería motivarte si pierdes morirás tú sigue corriendo si no tu muerte será dolorosa matarás antes de la explosión hostia puta te queda poco o aprendes a correr más rápido o morirás ok va va que perro la vi voy a seguir subiendo la vi es no no ya y y y y y Vale Venga, hombre Dios Posición 300 Vamos a ver Bueno, chavales La verdad es que No ha sido muy largo Hemos visto más o menos de qué va el asunto Esto no es algo como para grabar muchos vídeos Esto se graba una vez y ya está Así que espero que os haya molado Vale, tiene buena pinta La verdad Te tienes que echar aquí Sabes, esto es todo superación Todo el rato es superarte a ti mismo Vale No cejes en tus sueños Y ya está, chavales Espero que os haya molado Nos vemos en el siguiente vídeo Que será ya Comenzaremos The following Hasta luego ¡Suscríbete al canal!